Elecciones Generales 2021 Y hoy en nuestro espacio electoral vamos a conocer las propuestas del candidato al Congreso de la República, Luciano Troyes Rivera. Hay cinco propuestas, estamos desarrollando el tema de la agroindustria, el tema de la juventud, el tema de los servicios básicos, tenemos también para el magisterio y para el sector salud. Luciano Troyes Rivera, docente y ambientalista natural de la ciudad de Jaén, tiene conocimiento de gestión pública y privada y postula al Congreso de la República por Cajamarca con el número 5 de Alianza para el Progreso. Propuesta 1 Y vamos a promover la agroindustria. Tenemos que apoyar a los agricultores. Hace ya más de 20 años que no se hacen canales de irrigación nuevos. Solamente en Guarango 1, que está con dificultades, pero tenemos que impulsarlo. Tenemos acá todo el Valle de Chumba, que tenemos que declarar ese canal de interés nacional, de interés público. Tenemos en el Valle de Chunchuquío, Chunchuca. Entonces, ¿cómo hacer un apoyo a la agricultura? Porque los agricultores su calidad de vida no ha pasado. ¿Qué queremos hacer? Queremos dar subsidios, un proyecto de ley que brinde subsidios en semillas, fertilizantes, riego tecnificado del agua. ¿De dónde va a salir ese dinero? Mire, hay el canon minero. Hay canon minero para las municipalidades, para el gobierno regional, para el gobierno local y también para algunas universidades para la investigación. Tenemos que democratizar ese presupuesto, darle menos a un municipio y que vaya directo al agricultor para tecnificar el agro. Propuesta 2 Mi primera chamba para los jóvenes. Brindar oportunidad a los jóvenes. A raíz de mi experiencia en la gestión pública, he visto que los jóvenes que salen de un instituto o de la universidad, están impedidos de acceder al mundo laboral. ¿Por qué? Porque cada convocatoria del CAS, de la 276, les piden experiencia laboral. Entonces hay que hacer una ley que se le dé una bonificación del 5% a los jóvenes que por primera vez acceden al mundo laboral. Y otro es financiamiento de banca estatal para los jóvenes que van a iniciar un emprendimiento. Propuesta 3 Entonces tenemos que poner normas que el 15% de la minería vaya a contribuir a la mayoría de pobladores del Perú. Claro, nuestra propuesta es de una inversión privada responsable. No nos oponemos a la inversión privada. No me voy a oponer más aún. Yo invierto, soy inversionista privado en cuidado del medio ambiente, en cuidado de la protección de los recursos naturales. Lo que hay es que hacer que las grandes empresas puedan tener una responsabilidad social. Y eso es lo que ha pasado en el Perú, que no tienen responsabilidad social. Propuesta 4 Muy mal. A veces los pobres están en colegios privados y los ricos están en colegios públicos. Tenemos que sacar una norma, y eso me comprometo, que el 80% de la población tenga acceso a la escuela pública. Actualmente está mitad a mitad. Estoy haciendo un programa que se llama, de llegar al Congreso, se va a llamar Aló Maestro Congresista. Y vamos a destinar una hora para estar conectado con toda la región Cajamarca. Algunos no podrán viajar a Lima, pero sí lo vamos inmediatamente a escuchar con Aló Maestro Congresista. ¿Quién financia su campaña política? Entonces, ¿qué hacer? ¿Quién financia? En primer lugar, financia a mi familia. Tengo hermanos, mis cuatro hermanos. Sí, porque usted sabe que es una campaña fuerte a nivel regional. Tengo cuatro hermanos y son mis hermanos quienes han asumido el financiamiento. No tengo compromiso con ninguna empresa constructora, con ningún empresario. No, lo estoy haciendo a puro punche. ¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por Luciano Troyes Rivera? ¿Por qué tienen que votar por Luciano? Uno, estoy un convencido que tenemos que proteger los recursos naturales de nuestra patria. Nuestra patria querida tiene que ver un representante que la lucha. Segundo, que voy a llevar la voz al Parlamento de los Maestros. En el Parlamento no hay alguien que defienda la educación pública hasta el momento, que se haya comprado el problema de la educación pública.